Hola a todos, soy Pablo, estoy de nuevo en GTA y es que vamos a ir a un sitio bastante guay, seguramente para la gente que le interesa, esto es un poco spoiler, no lo he probado todavía así que va a ser Racken directamente cuando yo lo vea, representa que en la marca donde he puesto, que ahora os la enseño antes de nada, representa que hay como una especie de avión estrellado y entonces allí hay 15.000 creo de dinero. Lo bueno es que con un pequeño truquillo podemos hacer que esos 15.000 se conviertan en todo el dinero que nosotros queramos, por el momento parece ser que es la única manera de conseguir dinero ilimitado, así que voy a intentar llegar a esa playa y nos vemos allí, así que hasta ahora. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, ya estoy llegando al lugar, creo que me he pasado. Efectivamente me he pasado, tendría que ir hasta aquí, así que voy a tirar para atrás, me da igual el psicólogo, a ver, vamos allá. A ver, como habéis podido comprobar en esta cámara super hiper rápida, se ha cambiado de coche misteriosamente por un pequeño problema, un incidente técnico que he tenido. A ver, vamos allá, tenemos que ir hasta esa punta, ese peñón. A ver, joder, como va el todoterreno por aquí. Vale. Y aquí hay gente y tal. Vale, me da igual esta gente. Y aquí estamos. Vale, a ver, representa que tenéis que llegar aquí y nadando hacia allí tenéis que encontrar... Por cierto, el tema del agua y tal está bastante mal optimizado, o sea, se ve impresionante, pero da bastante FPS bajo, así que... Bueno, a ver, vamos a empezar a bucear, a ver si encuentro algo. Bucea, no me acuerdo cómo se bucea ahora. Vale. Representa que por esta zona... Mira, efectivamente. Vale, no está muy lejos, como veis. Eh... Aquí un avión, una turbina de un avión, y representa que por aquí hemos de encontrar un objeto. No sé ahora cuál es. Yo no veo... ¿Qué? ¿Que me ahogo? ¿En serio? ¿En serio me ha ahogado? Pues la resistencia de Michael es... Penosa, eh. Vale, por lo que podemos ver, la capacidad pulmonar del señor Michael es la más baja. Y esto es una putada, realmente. Pero como más o menos ya sé dónde es la zona, no me importa mucho. A ver, tenemos que volver a llegar a ese peñón. ¡Oh! Vale, y ya vuelvo a estar aquí en el peñón. Vale, a ver. Esta vez me ha de salir bien. Más o menos he de adentrarme un poquito más de lo que he hecho antes. A ver... Va Michael, tú puedes. ¡Michael! ¡Michael! A ver... Vamos a nadar un poquito. Y he de controlar bien el tema de los buceos porque... A ver... ¡Entra! ¡Vale, hop! A ver... No veo nada. Sal, 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 sal. No hagamos el tonto. A ver... ¿Dónde coño lo he visto? Allí. Allí está, allí está, allí está. Vale, vale, vale. Sal, sal, sal. Respira, respira. Tranquilo. Vale. Está aquí abajo. Pero no sé exactamente qué es lo que he de buscar. Aquí el motor. Entonces, creo que era en un ala. Ver, que te ahogas. Joder, es que me ahogaré. Antes de llegar a algún lado me ahogaré, lo veo. Vale, y allí está el ala del avión. Bueno, está la cola. Pero no sé... Ahora no estoy seguro. Voy a mirarlo. Vale, ya sé dónde es. Lo que pasa es que no estoy seguro si va a aguantar el tonto... El... El tonto este. Supongo que sí. Vale, por el momento he de ir hasta... Vale, está justo. Representa, representa, ya digo. Lo que pasa es que Michael es un poco tonto. Representa que está justo aquí debajo. Pero he de bajar y subir rápido. Si no se me ahoga. Yo no veo nada, eh. Me están timando. Sí, es eso. No, no. Es una piedra. Michael. Michael. No, 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 no. Se me ahoga. Va, va. No te mueras, eh. No te mueras. No te mueras. No, 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 no. Me cago en Michael, tonto. Me cago en la parte de 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 la Está a unos 14 kilómetros más o menos y me pasaré bastante rato en moto, así que prefiero llegar con avión rápido, me salto, salto y este como aguanta un poquito más, pues realmente es lo que tendría que haber pensado desde el principio, no con el otro. Pero igualmente ya veréis que necesitamos otros para poder encontrarlo, pero por el momento primero he de encontrarlo y luego ya hacer el truquillo. En fin, que nos vemos cuando llegue. Hasta ahora. Y después de un vuelo, bueno, de un despegue movidito, ya vamos directos hacia allí, lo que pasa que Michael, si no recuerdo mal, no era muy bueno con el vuelo, mientras que los otros dos son bastante buenos. Pero claro, si he de llegar, o sea, si he de aguantar la respiración, pues tendré que coger a Michael. Como estáis viendo, el avión se me va bastante por culpa de lo torpe que es. Joder. En fin, nos vemos allá. Vale, lo que yo no había pensado es... ¿Dónde cojones voy a aterrizar? En la playa, en la playa, en la playa, en la playa. Vale, estoy parando los motores. Hostias, voy demasiado rápido, ¿eh? No, 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 no. Frena, frena. Uf, uf, uf. No, no, frena. Sal, 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 sal. Joder, esto va a reventar, ¿eh? Lo veo. Da igual. Vale, ya he llegado al peñón de nuevo. Lo que sí que había visto es que allí hay dos motos de agua y hay una que no hay nadie. Bueno, las dos, no hay nadie. Así que puedo coger la moto de agua, una de las dos, me da igual, y llegar hasta allí en lugar de ir nadando. Ya estoy en marcha. Vale, más o menos debería ser por aquí. Si no me equivoco. Así que vamos a probar. Vale, no es más adelante. Voy a coger la moto. Ven, moto de agua. Que es más adelante. Es por... Por, 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 por... Aquí debe ser. Por aquí. Aquí, exacto. Vamos a probar. ¿Al agua? Vale, sí, representa que es aquí, ¿eh? Y tendría que ver un paquetito o un billete o una cosa rara por aquí, pero yo no la veo. ¿Alguien la ve? Yo no veo nada, ¿eh? ¡Ahí está! Vale, vale, vale. Sube, sube, Michael. Sube, sube. Ahí, Michael. Franklin, no te ahogues como Frank... Michael, ya no sé cómo os llamáis. Joder. Casi se ahoga. Vale, ya lo hemos visto. Lo hemos visto. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Vale, vale. A ver, representa que me da 13.000. Entonces, la gracia... ¿La gracia cuál es? La gracia es venir, ir combinando los personajes... Y entonces... ¿Es eso? Es eso un arma. ¿Qué dices? No, 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 no. Esto no era. ¿A que me ahogo? Ahora sí. No, sal. Por Dios. No te ahogues. Pobres niños. Si es que no piensas en los niños. Dios. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Pablo, a ver. Que aquí no cuadra algo. ¿Tú ahora mismo tienes...? Tengo un bazooka. ¿Y para qué quiero un bazooka? A ver, vamos a volver a intentarlo. Vale, hop. Vale, representa que hay una libretita... Que brilla, tipo lo que acabo de encontrar, el bazooka, pero yo no la veo. ¡Allí está! Vale, ahora sí, joder. 12.000 exactos. Perfecto. Bueno, entonces tenéis que repetir este paso una y otra vez con varios personajes y por el momento conseguiréis estos 12.000 y vais probando con varios personajes. Ahora representa que yo tendría que cambiar, pero como estáis viendo la capacidad pulmonar es bastante baja, así que os recomiendo ir a bucear y de esta manera subiréis el tema de la capacidad pulmonar, porque si no es que esto se vuelve un poco mierder. He perdido la moto de agua, qué bien. Gracias, mareas. En fin, ya he dicho que por el momento solo está esto, esto es Trevor. Hola, Trevor, ¿qué tal? En fin, vale, iba muy borracho. ¿Qué coño hacen en el tejado? Vale, digo que por el momento esta es la única manera de conseguir dinero de manera ilícita. Me refiero a tener que matar a gente y estas cosas. Pues por el momento solo podemos hacer esto. Tendremos que esperar a ver si sale algún truco, espero que sí, porque cuando quieres hacer gamberradas y tal, pues hay veces que necesitas más dinero, yo que sé, para comprar un avión en este caso. Y por el momento, pues como que no se puede. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo tutorial, entre comillas, para ver cómo se consigue dinero con... Bueno, en GTA V, ya que no se puede, ya digo. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado, le podéis dar a me gusta y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente Dolphin Dive. ¡Adiós!